Bueno chavales, estamos en el putísimo aire Y me estaréis preguntando Goku B, que cojones No, me estaréis diciendo Pero Goku B, que cojones Que rayos haces grabando a las 6 y media De la puñetera mañana Pues A eso responderé, no me jodas No me jodas que estoy grabando un vídeo para vosotros Y por vosotros me cago hasta en la puta Que saco el puto chorizo, lo coloco en la puta mesa Lo coloco en la puta mesa, mi puto pollón Y ya está Bueno, pues ahora dejamos las coñas aparte Que hallamos 30 segundos de coñitas Y explico Un poco la guía que tenía pensada explicar Que es sobre decisiones En primer lugar voy a dejar un ejemplo Y después explico un poco más Detalladamente Pero os dejo con el ejemplo para no aburriros Vale, aquí vemos Una decisión Grande Las decisiones pueden ganar partidas Entonces aquí vemos una decisión muy grande Vemos aquí el Real El Bolivar Etc, etc Se están yendo para base Esta partida la teníamos perdida Aunque yo fuera bien Aunque veáis que veo bien el score y todo La teníamos perdida Mi equipo no No es que lo hiciera perfectamente Y eso que estoy Estoy en oro 1 casi platín Vale Como ellos nos ganaron la anterior TF De hecho están yendo a la muerte aún Ellos hicieron dragón Fue quizás su fallo Ellos tomaron una decisión de hacer dragón Yo tomé la decisión De Como ellos han ido a base Fijarme y decir Joder tío Hay que tomar una puta decisión No podemos quedarnos Ellos lo que tenía empezado era seguir farmeando Farmear la jungla Hacerse un poco las calles Pusieron un poco las calles Hacerse un poco de farme Y largarse para base Y hubiéramos perdido el varón Pero yo cojo y digo Joder Tío vamos a hacernos el puto varón No vamos a hacernos el jodido varón Que hay que hacerlo coño Entonces Ahí estamos En el momento que veo que se van para base Que han hecho el dragón Que están sin vida Y tienen que vaquear a cojones Porque si no vaquean Y pierden la TF Aunque sean varón Pues cojo y vengo para aquí Va varón Y digo joder Es la única oportunidad realmente Realmente si Si hago esta decisión Y la jodo La partida está perdida igual Así que A mi realmente me come Me come todo el nabo No sé a vosotros Pero a mi me come todo el nabo Vale Bueno como vemos aquí Pues estamos aquí Está el gran Rammus Tanqueándose al gran varón Ya me voy a contar Es un bicho Bueno aquí Engancho directo al Al Boliviar Porque de aquí No estaba arreglada La Kali Aún no estaba arreglado El sigilo de la Kali Así que era jodido Enganchar a una puta Kali Y me dio el sigilo Prefiri enganchar al Boliviar Pero a Kaylin Hizo bien su función Realmente Kaylin Lo hizo bien aquí Y iba bastante fedeada Más bien la había fedeado bastante Y bueno Pegaba mucho Se metió por el muro de varón Y no hubo manera de tocarla Tampoco hizo mucho Realmente Estuvo desde atrás Ahí se protegió Y después nos dejó a nosotros Pegar Y hacer el focus Vale Aquí bueno Digo también Joder Hay que entrar Hay que entrar sobre zona rápido Entre sobre zona Mangado Mangado Y ya está Y aquí Lear Y es una kill más Un personaje menos Que se queda sin un personaje menos Que siempre puede venir bien Y aparte es más solo para todo el equipo Así que Perfecto Vale aquí Hacemos la torre Y aquí hacemos el inhibidor Realmente Una decisión completamente grande Sencillamente Una decisión que tomé yo Porque podéis ver más atrás Mira joder Os lo voy a enseñar ahora Me cago en la puta Si no os lo queréis Os lo enseño Mirad ¿Qué son estas marcas más que mías? Goku ve Rammus está en camino Estas marcas son verdes Son gaviotas mías En realidad tiene que poner Goku ve Rammus está marcando gaviotas O algo así Pero No sé Margo aquí en varón Y realmente marco yo Para ir a varón O sea me veo yo la decisión De tomar varón Si yo no hubiera visto esta decisión Ya digo Hubiéramos perdido el varón Hubiéramos perdido la puta partida Fijo O al menos hubiéramos tenido Muchas posibilidades De perderla Que haciendo esto Haciendo esto Y tomé una gran decisión Y se ganó la partida Por esto En todas las partidas Bueno Se ganó Claro Se ganó A ver Toma Que victoria Se ganó la puta partida Bueno Por lo que vemos Por lo que vemos Bueno Leed mis conversaciones privadas Cabrones Por lo que podéis ver Tomar Tomar una decisión Es hacer realmente Porque vais ganando una partida Y son realmente decisiones Para sencillamente Seguir ganando la partida O acabar la partida En un momento Ya cuando tienes que acabarla Si yo estoy Ganando una puta partida Y veo que no estamos haciendo nada Que seguimos farmeando Porque realmente No podemos entrar en teamfights Debajo de las torres Y no hay manera De hacer teamfights Sin perder la partida Porque aunque vayamos ganando No podemos organizar TF ni nada Pues podéis tomar otra decisión Por ejemplo Coger un oracle Y coger un montón de guards Y empezar a deguardear Toda la zona de varón Y tal Y buscar una TF en varón Sin que sea en torres Hacer una trap Etc Sin embargo No podéis quedaros Así de brazos cruzados Farmeando Y diciendo Joder Vamos ganando Si vamos ganando Ahora vamos a ir ganando Durante un tiempo Pues no no es así macho Si no se aprovecha La ventaja que se lleva Se acaba perdiendo Y también El equipo contrario Puede aprovechar un fail Siempre va a haber fails De cualquiera de los dos equipos Y el equipo contrario Puede aprovechar un fail Para hacerse con la puta partida Y no hay mucho más Siempre es así El lol es así Hay decisiones muy pequeñas A principio de la partida Muchas El hacerse un creep El no hacerse un creep El estar en los golems El estar O salirse para los golems El jungler por ejemplo El gankear tal línea El gankear a la otra línea Y tal Son decisiones realmente Que son pequeñitas Realmente No te No regalan realmente La partida Por un lado o por otro Estas decisiones grandes Las regalan Si un AD Carry Llega a minuto 40 Aunque haya hecho muy bien Las cosas Realmente es como un sistema De pilares Es como si estuvieras Construyendo una Una muralla Y de repente Es como si estuvieras Construyendo un muro Y de repente Te lo cargas Te lo cargas al llegar arriba O lo finalizas De construir Estas construyendo Estas haciendo un montón De decisiones Y construyendo un pequeño muro Y poco a poco Pues ese Ese muro va avanzando Y al llegar a la decisión Grande de todos Cuando decides Si Si llegas a Muy arriba del muro Y jodes En ese momento Te cargas el muro entero Una cosa Se construye hasta el final O no se acaba de construir Pero no puedes Dejarla a las mitades Entonces siempre vas a tener Que tomar una gran decisión Que va a hacerte ganar O perder la partida Siempre Siempre Pero es mejor Tomarla en el momento adecuado Que verte forzado A tomarla Entonces bueno Pues eso Con esto yo creo Que os queda claro Y eso Es que Si sois un AD Carry Como lo expliqué antes Y también me parece algo importante Porque me pasan Algunas partidas a veces Si sois un AD Carry Y estáis haciendo muy bien la partida De repente podéis joderla En minuto 40 Muriendo Os podéis regalar una torre Un inhibidor O varón Podéis joder con la partida Con un AD Carry muriendo A minutos altos Aunque hayáis hecho una partida perfecta Realmente en esto También se basan las decisiones Decisión de De no joder la partida Por ejemplo Porque Has hecho muchas cosas Muchas cosas buenas Y no es cuestión de tirar De joder Solo te queda un poco Para acabar Acabar de construir tu torre No la jodas En el mejor momento Y no se vayan todas tus decisiones Que has tomado toda la partida A la puta mierda Bueno Pues con esto Yo creo que está acabada Esta guía Y no hay mucho más que explicar Ya explicaré Yo siempre hago partidas Y explico todo este tipo de cosas Y ya hago un montón de guías Para todo esto Ya lo explicaré también En la guía de junglers Etc etc Lo explico por todos los putos lados Tranquilos Y las cosas yo las repito Muchas veces Así que no hay ningún problema Mejor Sobre explotación de datos Que No dar datos O sea Mejor Dar datos Aunque sea muchas veces Que no darlos Es una de mis De mis normas Y de mis leyes Por lo menos en mi canal Y también yo como persona Así que venga La ley de Goku La ley del calibre Si me tocas la polla No oigo No oigo No oigo Vale Vale Me estáis dando joder Estáis que intentando quedaros conmigo Y conmigo no se queda No se queda ni el tatu No se queda ni el tatu Me cago hasta en la puta Joder Me cago hasta en la puta Intento despedirme Y vosotros no os despedís de mi Estoy aquí como hablando yo solo A una puta cámara Y en realidad no lo estoy haciendo Estoy hablando con todos vosotros Pero Pero no me queréis hacer ni puto caso Y Nada da igual Si os gusta le dais a A me gusta Por favor Porque nunca lo digo Y Veo que a mis vídeos a veces No se le da una puta mierda de me gusta Y no se si es porque no os gusta Pero yo creo que si no os gusta Lo pondríais en un comentario O si Realmente es que os olvidáis Porque no os lo recuerdo Porque Ya estoy hasta los cojones Dadle Puñetero botón de me gusta Que ya no somos Diez críos Tengo que alimentar A mil cien Gaviotas A mil cien putas gaviotas Porque somos mil cien ya Y necesito saber Si os está gustando El contenido A la mayoría que lo veis Joder Y a quien no le gusta El contenido Que me explique por qué Venga Chao a todos Y Que Dios te libre Que Dios te libre Que Dios te libre